¿Se ha cerrado el pase vehicular? Sí, totalmente. Ajá. Tenemos que dar la vuelta para... Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Martín procedieron a retirar los árboles caídos el último martes tras el fuerte ventarrón que se registró en nuestra ciudad, dejando bloqueado el tránsito vehicular y peatonal por la zona de prolongación alerta, conocida como Taquiwasi. Personal de parques y jardines limpiaron la vía para habilitar el tránsito, así como trabajadores de la empresa de Electro Oriente repararon los daños en el tendido eléctrico tras el colapso de dos postes de energía eléctrica. Hoy en este... de lo que han... ¿Se ha limpiado? Ajá. Hoy día recién desde el día que han caído palizadas, troncos. ¿Estaba cerrado el pase vehicular? Sí, totalmente. Ajá. Tenemos que dar la vuelta para... ...cavidar. ¿Cuántos árboles se ha derribado y qué daños materiales se ha causado? Muy malo. Se ha quedado... ...un poste de... ...se ha chancado. Ahí se quedó todo, parece una acá y una abajo, ¿no? Es verdad, pues este y el de abajo. ¿Y todo eso ha dejado sin energía esta zona? Un momento, después había luz. Ajá. Y palos, todo lo que ves, ve. Pero ahora están haciendo la limpieza, ¿no? La municipalidad. Han venido recién hoy día. Para mí sería este tronco también, mira, ve. Entonces, cualquier rato cae. Está peligrando, ¿no? Sería que le voltea una vez. Ya que han venido. Debe de ser cortado, sí. Ajá. Arísteres Flores Ramírez, vecino del lugar, contó que los vehículos se vieron obligados a usar el Girón Cahuide para llegar a sus viviendas. Además, el acceso es muy arriesgado para los conductores porque la constante lluvia dejó en pésimas condiciones las calles de desvío. No sé cómo será ahorita, pues, dice que ahí abajo. Están de Electro Oriente también, ¿no? Sí, sí. Tiene que ser ellos también, pues. A mí esta calle, aparte de eso, esta calle está intransitable, ¿no? Estaba, pues, hermano. Ojalá que avancen rápido, pues, para que haya pase hoy día, pues. Sobre el acceso, ¿cómo consideres que...? Con la luz, con los cables, no van a dar pase rápido. Está prohibido todavía el pase, ¿no? Sí, pues, no hay pase. ¿Qué le recomendarías a las autoridades? Que se agilicen en hacer, pues, lo que deben de hacer, pues. ¿Pero varios días estaban cerradas estas calles? Tres días, ahora sí cerraron ya. Tres días. ¿Y por dónde daban las vueltas los vehículos? Ahora por Cahuide y por la Villa. Por Cahuide. Autónomo. ¿Y el acceso es normal por ahí? Por acá, por Cahuide está pésimo el cartero. Por... Por la Villa, más o menos. Más constante lluvia les malora el calle, ¿no? Sí, eso, pues, claro. ¿Debería haber un mantenimiento también ahí? Sí, así tiene que ser, pues. Muy bien. Pero no, está olvidado de esta calle, pues, hermano. ¿No les hacen mantenimiento? No, no le hacen nada, pues. Tal vez de aquí para adelante, ya. No. 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 No.